Como vos los decís, es un proyecto institucional que estamos articulando a nivel inicial, salas de cinco de manera específica, con primer grado de la escuela primaria. Bien, ¿cuáles han sido los trabajos que han venido realizando tanto los docentes como los chicos? Bueno, en realidad esto surge por una problemática que tenemos a nivel institucional, tanto jardín como primaria, el acceso de los niños con algunas pautas de la vía, digamos, de educación vial que vemos que necesitamos reforzar. Entonces, ante esta situación, consideramos imprescindible trabajarlo desde el jardín para concientizar a los niños la importancia de la educación vial en este contexto. Bien. Dentro de lo que es la educación vial, ¿cada una de las salas ha trabajado algún tema en particular? Sí. Articulamos salas de tres, trabajó el cuidado de su cuerpo y el uso del casco y el cinturón de seguridad. Salas de cuatro trabajaron en la problemática que encontramos de algunos animales sueltos, mascotas que ellos dicen, las mascotas que tenemos en casa y cuidamos, por eso no debemos dejarlas sueltas en la vía pública, que también son quienes ocasionan algunos accidentes. Y sala de cinco fue el que trabajó en profundidad, hizo una encuesta a las diferentes salas, en qué vehículo, cómo llegaban los niños al jardín. Esa información la brindó a los agentes de tránsito para trabajar algunas normas con respecto a la seguridad vial. Bien. Un proceso también de mucho aprendizaje para los chicos que después lo van replicando en otros ámbitos. Tal cual. Esta réplica se hizo con primer grado, hicieron un encuentro en este escenario, que nos parecen gestos importantes que permiten a ellos comenzar a tomar conciencia, ¿no? De que me estoy cuidando y que cuido al otro también. Bien. ¿Cuánto saben justamente los chicos de toda esta situación del cuidado, del andar en la calle, de educación vial? Saben mucho y digo que es un problema cultural, es una construcción cultural que viene de generación en generación. Y digo, estas reflexiones que hacemos con los niños, estos escenarios lúdicos, estos juegos de roles, habilita y ellos reflexionan la importancia del cuidado. Y hemos logrado algunos cambios, al menos de papás que nos han comentado, y eso es importante porque vemos que esa semillita que plantamos tiene resultado. Bien. De hecho, observamos que a través de lo lúdico del juego, siendo o simulando ser automóviles, los chicos van respetando las señales del tránsito, van observando de qué se trata cada cartel y cada detalle. Tal cual, ellos lo tienen, han trabajado sobre las normativas de información, las obligatorias, las que para darnos seguridad dentro de lo que ustedes pueden ver, están las señales de prohibición, las de información. Bien, perfecto. Desde el nivel primario también acompañando en conjunto, bueno, van a asistir de hecho algunos grados a esta jornada. Buenos días, ¿cómo les va? Sí, la verdad que es una jornada muy importante porque aquí se pudo concretar y realizar un sueño que se tenía, y esto es un espacio de aprendizaje y concientización que los chicos, a la vez que van adquiriendo sus conocimientos, pueden concientizar también a las familias, ¿no? Y estuvieron trabajando con este proyecto, no solo el primer grado, sino la segunda mitad del año pasado, y ahora continuamos con el proyecto también, los otros grados, ¿no? Todos los otros grados. Ellos trabajaron todo lo que son las normativas, las señales, las importancias, la importancia de respetar las señales de tránsito, el uso del casco. Tuvimos visitas del Eric, que vinieron a dar charlas informativas. Los chicos después plasmaron sus conclusiones en muchos trabajos, tanto orales como escritos, y también realizamos visitas por las distintas calles de la ciudad con los distintos grados, visitas guiadas, en donde ellos pudieron ver las distintas señales que están en las calles, la nomenclatura, lo que significan. Bueno, qué bueno, ¿no? Que volvió a los establecimientos educativos después de muchísimos años, a que se vuelva a hablar de nuevo de educación vial, porque es tan necesario para construir una sociedad mejor. Totalmente. Es muy necesario y creo que prioritario para el cuidado de todos, justamente porque es una de las problemáticas, como lo decía la señora Ana, que es ya una cosa cultural y que también se ve mucho en nuestra ciudad para poder aportar un granito de arena para poder ir solucionando estas problemáticas que tenemos aquí. Muy bien. Perfecto, Analia, agradecimiento. Sabemos que va a haber autoridades presentes en un acto. Sí, agradecimiento. Esto surge desde... Quiero contar los inicios, que un poco lo voy a decir allá. En reuniones de cooperadora, tía Sandra fue quien tomó la iniciativa de invitar al municipio y armar como un croquis de cómo sería este escenario, ¿no? Bueno, y la participación del municipio, que hizo eco, vino, nos visitó, buscamos un espacio adecuado. Lleva un tiempo porque también después nos atravesó pandemia, pero bueno, teníamos, como dijo la señora, el objetivo y el propósito de lograr este escenario. Y bueno, gracias a Dios, hoy podemos darnos satisfecha, que ya lo tenemos y lo podemos disfrutar.